¿Qué es la coagulación recombinante? Adveit contiene factor 8 humano de coagulación recombinante. Adveit se utiliza en pacientes que padecen hemofilia A para prevención o tratamiento de hemorragias. Si el producto está en nevera, atemperar a temperatura ambiente antes de su uso. El medicamento no puede refrigerarse después de su preparación. Trabajar en una superficie plana, limpia y en condiciones asépticas. El kit de Adveit contiene un vial con polvo, un vial con agua para preparaciones inyectables, un dispositivo de transferencia, Budget 2, una jeringa, dos toallitas con alcohol, un equipo desechable para infusión o palomilla, un apósito. Quitar los protectores de los viales polvo y disolvente. Limpiar los tapones con las toallitas impregnadas en alcohol y déjelos secar. Abrir el envoltorio de Budget 2. Dar la vuelta al envoltorio e insertar la punta de plástico a través del tapón del disolvente. Retirar envoltorio sin quitar protector azul. Invertir el sistema para insertar la punta de plástico blanca dentro del tapón de Adveit. El disolvente en la parte superior pasará al polvo. Agitar con suavidad hasta que esté disuelto completamente. Tras la reconstitución, la solución es transparente, incolora, sin partículas extrañas. Quitar protector azul del equipo Budget 2. Conectar jeringa sin introducir aire en jeringa. Invertir el sistema e introducir la solución reconstituida en jeringa, tirando lentamente del émbolo hacia atrás. Desconectar la jeringa. Conectar la jeringa al sistema de infusión o palomilla y administrar el producto a una velocidad no superior a 10 mililitros minuto. ¡Gracias!